Muy rique Muy rique Estoy llorando Estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida en la playa Este payaso que brille por fuera Y llora por dentro Este amigo me ve a sonreír Pero no sabe que todo es lo salvo de amor Este es mi vida Así vivo yo Así muero yo La rumba Y me ayuda a saciar mi dolor Soy mujer Que me ayuda a olvidar este amor Estoy llorando Estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida en la playa Este payaso que brille por fuera Y llora por dentro Y me ayuda a saciar mi amor Y me ayuda a saciar mi dolor 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 En mí Y me ayuda a saciar mi dolor Y me ayuda a saciar mi dolor Solo a ti yo te amo Es la verdad Solo a ti yo te amo Es la verdad ¡Gracias!